Después que Alfredo D'Ame diera a conocer el surrumpimiento con Susan Quintana, su ex-novia reveló cosas íntimas del actor. Susan dijo en entrevista para Ticnotas que estaba desesperada porque no aguantaba a Alfredo pues lo consideraba una persona violenta. Todo ha sido una farsa, es un hombre violento. En una ocasión íbamos en el carro, mi hijo iba atrás, y de pronto otro auto se nos atravesó, Alfredo bajó, le gritoneó y amenazó al chofer con la pistola, y yo empecé a llorar, nos asustó mucho, expresó. Asimismo dijo ser una mujer que le gusta mucho el sexo y con Adame no se sentía feliz. Que llegamos a tener sexo solamente tres veces en estos dos meses juntos dijo Susan, pero la declaración más íntima que dijo fue que la primera vez que tuvo un encuentro se sorprendió, pues el miembro de Alfredo era demasiado pequeño. Juro que me sorprendí porque la primera vez, al tocarle, te lo juro, lo tiene chiquito, te juro que mide menos de cinco centímetros, muestra con los dedos, así, así de chiquito. Jamás me había pasado algo así, dijo Alfredo de a su versión por su parte el actor dijo en el programa de primera mano que él no hablaría mal de su expareja, pues lo único que escucharía era respeto. El primer sorprendido soy yo, creo que es un ataque atroz, sin sentido, hacia mi persona, pero bueno es una dama y yo la voy a respetar. De mi Susan no va a recibir más que caballerosidad, educación y respeto, comentó, sobre las polémicas declaraciones dijo que era una vulgaridad, y recaicó que él era un hombre normal, y si Susan buscaba un actor de películas para adultos con él no lo encontraría. Es increíble que una dama con con principios y valores diga a esas cosas. El actor dijo que él había decidido terminar porque no era la mujer que le convenía. También te puede interesar, difunden supuesta foto íntima de la conductora Tabata.